¡Fanáticos del bloque! Hoy vamos a hacer un review de Lego Ninjago y es entrenamiento ninja de Spijitsu Deloitte. ¡Fanáticos del bloque! Como de los mediana y pequeña, de los Spijitsu sets. Y aquí tenemos lo que puedes girar con el trompo y entrenalos a todos. ¡Muy bien! Las instrucciones del set es pequeña. Un dibujo de Deloitte de Lego Ninjago Movie. Y anuncio de los demás sets de Lego Ninjago Core. Y un cómic de Spijitsu Deloitte. Muy bien, vamos a comenzar la demostración. Este set cuenta con tres bombas y el Spijitsu Deloitte. Tiene como... Y esto es para quitarlo como Spijitsu del trompo para derribar esas tres bombas. ¿Ok? Una, dos y tres. ¡Ninjago! ¡Ninjago! ¡Wow! ¡Muy chido este Spijitsu! ¡Muy chido este Spijitsu! ¡Como trompo! ¡Muy bien! Vamos a quitar la minifigure. Aquí puedes remover la minifigure. Y aquí están sin la minifigura. ¡Ok! Vamos a hacer sin minifigure. Una, dos y tres. ¡Ninjago! ¡Gol! Muy bien. Muy chido este movimiento de Spijitsu. ¿Ok? Ahora vamos con la minifigure. La minifigura que cuentan en Zed es Lloyd. Con el Spijitsu. La máscara es con... Con el poder. Como los forbidden Spijitsu, los pergaminos del Spijitsu. Su cara es poderosa. Enojada, poderosa. Con cristal verde. Su torso, su espalda y sus piernas me gustaron. Tiene dos Sherikens. Muy bien. Bueno amigos. Esta fue la demostración y el review del Spijitsu de entrenamiento de Lloyd. De Lego Ninjago. ¡Adiós! Suscríbanse y comenta. Y prepárense para el 2023.